Claro, lo máximo, oye, este es vaina, chao Tú y yo debemos comprender, que el destino nos quiso unir Hoy mi cariñito, me siento feliz, de tenerte muy juntito a mí Cuando te vayas lejos de mí, no quiero tus testas ni dolor Hoy mi cariñito, me siento feliz, de tenerte bien juntito a mí Tengo el corazón, lleno de emoción, y con fuerza me sabes querer Cariño y amor, tengo para ti, quiero verte siempre sonreír Vamos a la selva, ya vuelta, pescadito Oye, pescadito, díjeme Hola A ver, si tú serías un pescadito de la selva Oye, Diego Tú serías una parachama, ya vuelta Tú y yo debemos comprender, que el destino nos quiso unir Hoy mi cariñito, me siento feliz, de tenerte muy juntito a mí Cuando me vaya lejos de ti, no quiero tus testas ni dolor Hoy mi cariñito, me siento feliz, de tenerte bien juntito a mí Tengo el corazón, lleno de emoción, y con fuerza me sabes querer Cariño y amor, tengo para ti, quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Vamos a dar fotos donde las chicas tienen tremendo corazón No se llaman pensada, tremendo corazón Claro Claro Es hora de ver, para todos los amigos, amigos Hoy hay para Willer, para Irma, para Orlando Es hora para los amigos, Orlando Barrios Que cero Cero, a ese bonito, me da de vos, somos señores Para los amigos, Carmen Russo, Malomino Cruz Transporte segregado sin invita por todo el Perú Para Chicho Barrios Para el padrino Lalo Barrios Transporte segregado sin invita Guajú, Guajú Sonora Irma Barrios Adama Para toda la gente del centro del Perú La gente de Parma La gente de Guajairo Guajairo Gózalo, gózalo Sonora Guibra, solana de sonidos Transporte se arrebando sin invita Para su hijo, para bendito Adama Lalo Barrios Irma Barrios Irmita Barrios La matriarca Claro ¿Cómo lo vamos a? Esa no es obra, Guibra Transporte de Neymar A nivel nacional y internacional Transporte es Irma de Adama Oye Vamos a la selva Esa no es obra, bienvenida Sonora, bienvenida Sonora, bienvenida Sonora, bienvenida Sonora, bienvenida Para el papito Julián En el cielo Con cariño En mis señores Para todos sus hijos Para todas las familias Caramba El día de hoy Soy presente Y le viene el solterito Para todos los solteritos Y solteritas Para Chicho Barrios Chicho Barrios Para todas las mujeres solteras Esa que toma con su plata Carajo Claro Letras Si ama más instrumentos de paz Y que reine la hermandad Que viva el amor Y la alegría de vivir Que viva La foto de Perú Donde haya Dios Que viva el amor Que haya más felicidad Que exista siempre la libertad Reina y mar La hermandad Transportes y agregados Por todo el Perú Vamos a Tarapoto Tarapoto Les traigo un mensaje de amor Y escúcheme Y escúcheme Y escúcheme Les traigo el corazón Por la paz y el amor En esta vida No debemos pelear Y que exista la amistad Si ama más instrumentos de paz Y que reine la hermandad Donde haya Dios El amor Amor Que haya más felicidad Que exista siempre la libertad Reine más la hermandad Cumbia, cumbia, cumbia Son y cumbia La real cumbia señores Para todo el Perú Claro, vamos a la selva peruana Doña Nati Agarra bien tu mazo Aperta tu bellazo Suave, suave A ver, a ver ¿Cómo dicen? Suave golpe a su brucho Suave golpe a su brucho Sácame la miel Sácame la miel La miel, la miel Que tal conciencia, Gerardo? Suave golpe a su brucho Muchachita no seas celosa que el amor es así, así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa que el amor es así, así como tú me quieres Otras también me quieren igual Baila de sueño, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila de sueño, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturaza, moviendo también los pies Oye esta canción, para todas las chicas solteras Para todas esas recontra tóxicas Armandito Coralé Sácale la miel Sácale la miel Así con jugo No te vayas a colgar por favor mamita Sácale la miel Como lo goza La real cubia señores Real cubia para todo el perú Muchachita no seas celosa que el amor es así, así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa que el amor es así, así como tú me quieres Otras locas me quieren más Baila de sueño, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila de sueño, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturaza, moviendo también los pies Vamos Lucho Luchito Carvajal Para Luchito Álvarez Cumbia Es ahorita señores y señores para ustedes Para todo este gran público, señores Pescadito, nos vamos a la selva, nos vamos a Tarapoto, pescadito Allá vamos papi A comerle rico Juana y gallina Juana y con Efe Allá nos dirigimos Tancacho con cecina Con Efe Ceviche lagarto Uy Huevito de motelo Y para las chicas Ya le estamos preparando su chorizo al palo Y un grandazo Eso Mori, sí Muévelo, muévelo Epa Cati Vazquez Rumbo a Tarma, carajo Salud, salud Mere mi amigo Mori Buena Mori El animador Mori Mori Oye Mori Mori una huaca Mori Mori Es muerto Salud para el iconcito Mori Mori Ese es mi amigo Mori Oye para Para todos los hermanos músicos Musicales de la banda típica Por supuesto, tremendos músicos Por favor Claro Tremendos músicos profesionales En lo suyo Sobre todo profesionales y Contra mujeriegos y borrachos Por favor Por favor, más borrachos de los cariños Jajajaja El licor de la chela Sí, ya ve, toca como Gerardo Tranquilo por ahí Cumbia 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 La real cumbia Señores En escenario Brindándole la mejor Señoras y señores Vamos acelerando el ritmo Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Ya llega Chanti Los invasores de progreso Con la gente de la cena peruana ¡Cuaci, cuacu, cuacu! ¡C 싶ura, cuacu, cuacu! Cintura 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 Cadera Cintura Cadera Que levanten la mano a todas las chicas, las mujeres. Arriba la mano a las mujeres. Arriba a las mujeres infieles. Allá, te agarré. Te agarré, viste. Para al lado barrio. A ver, a ver. ¿Dónde están las mujeres que les gustan el mediaco? Asado, zancochado, verde. Arriba la mano a todos los chicos solteros. Arriba la mano a los hombres solteros. Arriba la mano a los hombres mariconcitos. Allá, perdiste. Yo sabía desde que te vi, me di cuenta que eras uno más de nosotras. Somos muchas. ¡Mori! ¡Vamos, Mori! ¡Eso! Mori, Mori, Mori. Cervecita. Salud muchachos, salud chicas. Salud caballeros, rinados, dulces. ¡Estamos en vivo! Para las redes sociales, para la Real Cumbia.